... ... Contento de estar en Tucumán, que era algo que veníamos planeando con Juan hace tiempo. Y bueno, conociendo este lugar, que es un lugar muy impresionante, es un lugar que se ha erradicado, se ha fincado en una de las zonas más pobres y más humildes de acá, de San Miguel de Tucumán, para resolver uno de los flagelos que tiene la Argentina, que son las adicciones. ¿Porto de Tucumán es el mapa político a nivel nacional? No, es una provincia muy importante. Juan, además, yo tengo un enorme cariño por Juan, porque además desde el primer momento en que se conoció mi candidatura, se puso a mi lado para ayudarme y yo valoro y pondero mucho eso. ¿A ver qué va a pasar con las PASO? Nada, espero que... ¿Cómo? ¿Hay un proyecto para generar las PASO? ¿Qué hay que cumplir con la ley? Aunque a veces a algunos les cueste conocer la verdad. Esta obra, ¿sabía usted que tiene toda una historia? Porque fue prometida en el tiempo de Alperovich, bueno, por una serie de situaciones, no se inauguraba y ahora sí. Conozco la historia. Conozco también que el gobierno nacional lo dejó solo al gobierno de Tucumán. Conozco que eso pasó con esto y con muchas otras obras y conozco del esfuerzo del gobierno de Tucumán para terminar esas obras, obras tan importantes y necesarias como esta. Ojalá los argentinos se den cuenta que tenemos que dar vuelta a la página. Ojalá se den cuenta que tenemos que hacerlo entre todos. Ojalá nos demos cuenta a todos los argentinos de la necesidad de unirnos para salir adelante. ¿Cómo está el Perónismo a nivel nacional? Muy bien. Muy contento, muy en pie, muy convencido más que nunca de que estamos llamados a defender a los que no tienen voz, a los que viven en la pobreza, a los que han quedado en margen. Más convencido que nunca que somos el proceso, el movimiento que nació para industrializar la Argentina, para levantar las persianas de las fábricas cerradas, para devolver el trabajo a los que lo han perdido, para asegurarle el trabajo a los que lo tienen. Somos eso, somos los que tenemos que volver a poner a los chicos en el colegio, darle salud a nuestros abuelos, darle dignidad y la envejez a los argentinos. Somos eso, para eso hemos nacido, para eso estamos de pie y para eso estamos trabajando. Alberto, disculpe, en algún momento Alperovic formó las filas del PJ, de hecho le decía que esta obra estaba prometida por él. ¿En un futuro se piensa que Alperovic pueda integrarse a las filas de Fernández Fernández? Tenemos los brazos abiertos y hay que olvidar el pasado, tenemos que estar juntos. José también tiene que estar juntos. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.